Al 97% de actas procesadas, el candidato a la renovación popular Rafael López Aliaga es el virtual ganador con el 26.28% de los votos, mientras que el exministro del Interior Daniel Urresti quedó muy cerca con 25.37%. En concreto, la diferencia es poco más de 47.000 votos. Ante ello, el candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti, reconoció este lunes 3 de octubre su derrota y manifestó que respetará estrictamente lo que diga el organismo electoral cuando se procesen el 100% de las actas. El domingo 2 de octubre se realizaron las elecciones regionales y municipales 2022, en donde participaron 16.624.122 peruanos a nivel nacional, mientras que 4.747.850 estuvieron ausentes en la jornada electoral, lo que refleja un aumento en el ausentismo respecto a 2018. Según el Observatorio para la Gobernabilidad, en las elecciones regionales y municipales 2018, el ausentismo llegó a 19.026%, es decir, que 3.254.630 peruanos no votaron. Otro dato interesante que tomar en cuenta es que en los distritos que son parte de la llamada Lima moderna hubo hasta un 33% de ausentismo, lo que reflejaría, según varios especialistas, la decide y desinterés por las elecciones y las posibilidades de pagar la multa electoral. 16 de las 25 regiones, los candidatos se impusieron en primera vuelta al superar el 30% de los votos en las elecciones regionales y municipales realizadas el último domingo 2 de octubre. En otros nueve departamentos, habrá segunda vuelta para definir al ganador, según el último conteo de acta realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según la ley electoral, para ser electos gobernadores regionales, los candidatos deben obtener el 30% de los votos válidamente emitidos. De lo contrario, los dos primeros deben ir a un segundo balotaje dentro de los 30 días calendarios siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Otro dato interesante que arrojan las cifras oficiales de la OMP es que la mayoría de los 16 virtuales gobernadores pertenecen a movimientos regionales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales